¿Por dónde estará comiendo? Dominio Les enseñaré a temer a los 54is Disfruta la matanza por lo que es Asegures los objetivos Tomamos Charlie Charlie controlado El enemigo tiene A Tomamos B Muchos pasos Confirmado Serás muerte en combate Tomamos B Bravo controlado UAB en camino A ver, a ver Perdemos B El enemigo tiene Bravo Destruido Tomamos C Bueno, es un momento de enracharme ya, porque Tomamos B Tomamos B Perdemos Alpha Profet ha batido El enemigo tocó A UAB hostil encima Paquete de ayuda a la espera de órdenes UAB a la espera de órdenes Para los sensores están Atención Se aproxima un UAB hostil Atención Paquete de ayuda hostil en sí Tomamos B Tomamos B Ataque relámpago hostil activo Se aproxima un ataque relámpago hostil Tomamos B Tomamos B Tomamos B Tomamos B Unidad incendiaria extinguida Unidad incendiaria extinguida UAB hostil encima Atención Paquete de ayuda hostil encima Se aproxima un HCXD Apoyo aéreo Necesito un ataque relámpago Perdemos C ¿Qué pasó? Atención Se aproxima un UAB hostil No había de espera Se asegura Paquete de ayuda a la espera de órdenes Paquete de ayuda en camino A comprobación intermedia finalizada Outrider muerta en combate Outrider muerta Inercia de UAB al signo buciendo Regresamos Bravo acentado UAB en camino Vamos, vamos, vamos chavales Tomamos A El enemigo tiene C La ronda casi termina Más suelta la próxima Alfa controlado GERAP autoriza paquete de ayuda Hay suministros entregados Nos vamos En teoría Ya debería tener esa cosa Creo que no me la voy a jugar Aniquilador Listo Porque ya me quedan Perdimos B O no, chaval Nos babulearon Pero no estamos acabados Hola Diego, ¿qué tal? Bienvenido al stream Buena, eh Tomamos A El enemigo tomó C A asegurador Atención Sentinela reforzado hostil avistado Tomamos Charlie Tomamos Bravo Jester 2-3 Últimos lanzados C controlado UAB listo para misión UAB aliado en camino UF El enemigo tiene C UAB Un chaval Un chaval Solicito reabastecimiento Solicito reabastecimiento Charlie asegurado Un chaval Los entregamos Nos vamos Hcxd listo para el lanzamiento Perdimos C El enemigo destruyó su hcxd Me faltan 45 puntos Para los segundos Raps Así que El abuelo Lo aseguro Los chavales UAB aliado en camino Enemigo abatido Perdimos Charlie Tomamos Charlie No manches No manches Me va a morir No puedo creerlo No manches Se ha asegurado El enemigo tomó B Tomamos B Y eso es todo Atención Agente de ayuda hostil Bravo controlado UAB hostil No desentonaría En los 54 ¿Qué ando chaval? ¿Qué ando chaval? No desentonaría No desentonaría Atención Se aproxima Un UAB hostil Nos están dominando Pasen a la ofensiva Charlie controlado ¿Qué ando? ¿Qué ando abajo? ¿Qué ando? Si, si Si lo he visto Si lo he visto Está arripilante Perdimos C Alfa controlado Perdimos Charlie Tomamos Bravo A ver A ver Me he asegurado Apoyo neutralizado UAB en camino Buena Buena chaval Paquete de ayuda En camino Esto se ve bien No se despisten Se acerca Un UAB De respuesta Aliado Talón Aliado En su zona Uy Me acaban de salvar La vida ¿Qué onda? Espérame 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 Confirmado 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 Concentración Consumida Perdimos Alfa Baja confirmado Uuuu chaval Buena ¡Cayó! ¡A huevo, mi! Objetivos cumplidos, prepara Los 54 y nunca cederán Los 54 inmortales aplastan a sus rivales Lo tiene que poner manualmente, papá No, Lalo es miembro honorario, es miembro de honor Bueno, chavales, nos vamos para Destiny, ahora sí Sí, ahí ando streameando, ya puedo streamear otra vez Sí, Diego, parece un juego de SIDA, güey No, Lalo es miembro, no, Tend8, chavales, adquis, del final Si, aquí está la palabra de SIDA, güey Si, aquí está la palabra de SIDA, güey No, Lalo es el chaval No, no, no... Gracias.